Dos horas y cincuenta minutos se activó directamente en el OVNI Hospital ya que existió una alerta de unos disparos justamente en el interior del hospital, a lo cual acudió la policía inmediatamente y pudo verificar que en el interior del hospital se encontraba justamente en la parte del ascensor un cuerpo sin vida de un individuo, quienes en su primera instancia realizaron un cerco como Policía Nacional de la parte exterior del hospital hasta que llegaran los grupos de intervención quienes ingresaron directamente al OVNI Hospital que fue el grupo de operaciones especiales hacer la verificación del hecho en cual estaban, había suscitado en minutos anteriores. Al momento de hacer la verificación se encuentran que justamente había un interno que estaba de fecha 6 de enero, estaba ya interno justamente en el hospital y habían ingresado estos individuos a tratar de atentar justamente contra la vida de este individuo. Este individuo se encontraba con una custodia, se puede decir de una forma inusual en el interior del hospital, quienes al verificar o al escuchar los disparos de armas de fuego en el interior se activaron y realizaron justamente sus disparos en contra de este individuo que subía justamente al piso en el cual se encontraba y fue directamente disparado justamente en el interior del ascensor. Luego de eso las unidades verificaron y encontraron y detuvieron a los dos individuos que se encontraban como seguridad de esta persona herida y se encontró como indicios o evidencias tres armas de fuego de calibre 9 milímetros de marca Glock en el interior justamente del hospital en un piso adyacente justamente al lugar de los hechos. Solo para conocer coronel, en el momento del tiroteo había presencia policial dentro de este hospital? No existía presencia policial en el interior, tan solo en la parte exterior, quienes fueron quienes reaccionaron y llamaron directamente al ECU para que se activara justamente el código plata y fue inmediatamente la presencia policial en el lugar para darle con la captura de los de personas que se encontraban en el interior. En la parte exterior justamente habían dos miembros policiales que se encontraban en el patrullaje normal y posterior de ellos fueron quienes alertaron y comunicaron de las novedades que estaban sucediendo en el interior del hospital. ¿Y por qué no adentro? ¿Por qué no junto a la sala? Justamente nosotros como policías nacionales para poner una custodia necesitamos una autorización de una autoridad competente mientras que el señor solo se encontraba herido de un hecho anterior el cual no tenía ningún tipo de autorización y no existe ningún tipo de denuncia en contra de este individuo.